El próximo día, 3 de abril, me han invitado a hacer una charla en el canal Locos por nuestra historia a las 10 y cuarto y estoy muy emocionada porque voy a hablaros de mi último libro, un ensayo novelado titulado Pasiones carnales que recorre 12 siglos de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XX. Bueno, mejor dicho, lo que hace es zambullirse en la trascienda de la historia para recuperar todos esos datos que nos han ocultado en las biografías oficiales y que han sido determinantes en el desarrollo de nuestros acontecimientos. Os espero, no olvidéis la cita, canal Locos por nuestra historia, el día 3 de abril a las 22.15. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.